Música Pues aquí nos encontramos en Oklahoma Aquí vinimos a una bendición de una capillita, un nichito Y también nos dimos la noticia que aquí tenemos al novio Parece que se casaron Pero la danza tiene como 10 años ¿Usted originario de dónde y cómo se llama? Manuel Escobedo, puro Zainalto, Zacatecas Dice que 30 años, dice que él la ha aguantado a usted, ¿sí es cierto? O al revés No, ella me ha aguantado a mí Gracias a Dios, pues hemos sido parejos, Edam A cualquier parte que nos inviten ahí, ahí estamos Está lloviendo, está nevando, está como esté el tiempo Ahí estamos Un grupo de los alcohólicos anónimos, oiga ¿De la triple A? ¿De la doble A, sí? ¿De la doble o triple? ¿De la doble A? ¿La triple de luchadores, va? Sí, pero son boxeadores, no sé qué Bueno, un saludo, presentate, a ver qué estamos sientejando ¿Sí estás hablando todo bien? No, sí va a ver, sí va a ver qué comer, así es que hay que informarnos porque no nos toca Ahí están los de pastor ¿Qué tal amigos? Yo soy su compa El Viejillo, WLA, ya que andamos laburando como siempre para ustedes Hoy nos vinimos hasta Oklahoma Hoy estamos aquí de manteles largos, están este, bendiciendo un nichito que hicieron Una capillita Aquí nos acompaña la danza San José Y pues vamos a ver qué es lo que festejamos Porque parece que también no nomás es la bendición de la capilla Sino que también parece que hubo novios Y vamos a ver al novio Aquí tenemos este, pues al novio, parece que se casaron de nuevo, ¿cómo se dice? Un aniversario de 30 años, bendecimos nuestra boda, yo y mi esposa y gracias a Dios Aquí estamos en nuestra capillita que bendecimos, que hemos formado de años y años, echándole ganas Aquí a la grúa, a Rancho El Tepeyac Gracias a Dios, aquí estamos ¿Cuántos años de casado ya? 30 años de casado con la chaparrita más hermosa del mundo ¿Y cómo se llama la afortunada? Flora, Flora Márquez ¿Y usted? Felipe Márquez Felipe Márquez, ¿originario de dónde? Jalisco ¿Puro Jalisco, rancho, barrio, municipio? De un rancho, se llama Río de Vázquez y ella es de San Antonio de la Garza Bueno, pues va a haber tacos, nomás así Va a haber de todo, menos comida Bueno, pues ya queremos la dancita y nos arrimamos a ver el nichito Yo voy a cocinar allá ahorita, yo voy para allá Pues aquí andamos ya bien, este, 30 años de casados, también festejando y celebrando Así es que, pues aquí andamos Aquí andamos ahora en Oklahoma, Oklahoma y pues vamos a seguir con la dancita Vamos a ver la danza San José Ahorita le vamos a preguntar de dónde son y cuántos son también Y si tienen un contacto, un número por ahí para que la gente que los quiera contactar Para que vayan, este, preparando fechas o también me va a ver si se ajusta el presupuesto para contratarlos A ver cuánto cobran Y pues ya vieron, aquí anda bendiciendo el nichito este, la capillita Aquí andamos en Oklahoma, nos perdimos, pero aquí andamos Llegamos tarde pero sin sueño Rancho El Tepeyac Dos, tres casas nomás, ahora sí que aquí viven como en el rancho Muy retirado de la civilización Yo si aquí viviera me atiriciaba Pero pues aquí andamos Vamos a arrimarnos un poquito más para Para ver el santuario, nomás que den chance aquí los danzantes Danza San José de Oklahoma Y ya está Música Aquellas danzas que creen que las grabemos, echen un cable, un mensaje y nos ponemos en contacto. Si tenemos danza, pues vamos a donde estén para grabarlas. Aquí como con la danza San José. Música 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 Nos tocó un día nublado, parece que va a haber tornado, hay alerta de tornado aquí en Oklahoma. Música 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 Vamos a ver el nichito que hicieron aquí también para pertinarnos. Música 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 Aquí con los tamboreros también. Música 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 Este es el andar de la danza, el estandarte que diga. Música Música Sigue a esta página, puro Zacatecas y Durango. ¿De dónde amero de Zacatecas? En Alto. En Alto, Zacatecas. ¿Cuántos integrantes traen? O sea, somos como 25, pero ahorita vinieron los que pudieron porque se quedaron en la escuela, unos trabajando y todo. ¿Cuánto tiempo tiene esta danza ya? Ya tiene como 10 años, pero nosotros apenas empezamos hace como 3, pero la danza ya tiene como 10 años que todo. ¿Usted originario de dónde y cómo se llama? Manuel Escobedo, puro Zainalto, Zacatecas. Puro Zainalto, Zacatecas. ¿Aquí con el público también? ¿Sé dónde es? San Luis Potosí, mi amigo. Yo soy San Luis Potosí. Sí. Viendo un rato la dancita. Aquí vinimos a acompañar a mi amigo que cumple hoy 30 años de casado, oiga. Vinimos de aquí del CIRV, ¿verdad? Vinimos a acompañarlo porque él ha sido compañero por muchos años. ¿Del trabajo? Del grupo de los alcohólicos anónimos, oiga. ¿De la triple A? Del doble A, sí. ¿Dóble o triple? Doble A. ¿La triple de luchadores, va? Sí, son boxeadores, no sé qué sean, ¿verdad? Pero, no, la verdad que no sé, ¿verdad? Pero, por lo pronto, nosotros somos de doble A, ¿verdad? Los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Ayudamos a los compañeros, siempre y cuando los que se dejan, vemos que hay los que no se dejan. Están muy rebeldes, ¿verdad? Con eso que somos tomadores, pero nunca lo somos, siempre estamos bien. Pero solamente Dios sabe lo que va a hacer con ellos, ¿verdad? Y estamos echándole ganas, ¿verdad? Para salir adelante, ¿verdad? Y quien se deje ayudar, lo ayudamos, ¿verdad? Todo es por la obra de Dios, señor. Y aquí estamos echándole ganas. Gracias. Bueno, ¿su nombre? Mi nombre es Martín Rangel. Ya que estamos aquí, deje el contacto, el número de teléfono, la dirección, porque por si ahí anda uno que todavía quiere rehabilitarse, que anda en las caguamas, a ver si se deja acá. Ok, mi nombre es Martín Rangel y estoy para ayudar a cualquier persona que quiera rehabilitarse. Mi teléfono es 405-474-3561. Lo esperamos ahí en Oklahoma para que le echen ganas, ¿verdad? Bueno. La dirección es 633-AOES-35 en Oklahoma City. Ahí para el que guste, llámenos y ya sé que yo, un compañero, pero a alguien mandamos a ayudarlo. ¿Anda padrinando a él o qué? No, él es compañero también. ¿Y usted qué? ¿Está rehabilitando? ¿Sigue con las caguamas? No, estamos rehabilitándonos. ¿Al pasito, no? Al pasito, poco a poco. Y aquí andamos también acompañando al padrino, ¿verdad? Que está celebrando sus 30 años de matrimonio. Nos invitó y vinimos. Y aquí estamos felices y contentos y disfrutando de la danza. Aquí la neta nada más lo que hace falta es aceptar que uno anda mal. Para poder cambiar. Porque si no hay una aceptación, no va a haber cambio. ¿Cierto o falso? Esto tiene que ser voluntario. Voluntario. Porque si tú no aceptas tu derrota, nadie va a trabajar contigo. Para esto tenemos que ser nosotros conscientes que estamos mal y queremos la ayuda para podersele dar. Porque siempre nosotros los borrachos, lo que decimos, los borrachos se me quita a la hora que sea. No es cierto. No es cierto. Siempre necesitas una ayuda y pedirle a Dios antes que nada, ¿verdad? Que te ayude. Porque si no está Dios con nosotros, no te puedo ayudar yo tampoco, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ayude y estar todos en una sola unión, ¿verdad? Para echarle fuerza, porque Él es el que tiene todo el poder, ¿verdad? Nosotros únicamente hacemos camino para seguir caminando, ¿verdad? Pero Dios lleva todo el poder sobre nosotros adelante. Bueno, pues. Que danse mucho para que se vayan a comer por 15, 2, 3 kilos de carne. Que primero hagan hambre. Sí, primero hagan hambre. Porque si no, ¿para qué, verdad? Tacos, Felipe. Tacos, Felipe. A ver, aquí deje ese número y también el número. No, 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 no. A ver, aquí la novia que se presente porque... Presente, siga, porque dice que 30 años que... Dice que Él la ha aguantado a usted, ¿sí cierto? O al revés. No, yo, ella me ha aguantado a mí. Gracias a Dios, pues, hemos sido parejos, ¿verdad? Lo importante es tener la comunicación con su pareja porque 30 años no es fácil estar juntos, ¿verdad? Pero para Dios no es nada imposible. Es un recto y, pues, mire aquí con mi nieta. Gracias a Dios y, pues, estoy muy agradecida de que hayan venido y, pues, muchas gracias. Que Dios se los bendiga doblemente, ¿verdad? Y gracias por compartir con nosotros este... Es un gran día para nosotros y muchas gracias. ¿Tu nombre? A mi nombre, Flora, y mi esposo. Gracias por todo y por vernos acompañados todos ustedes y me hicieron el día más feliz de mi vida porque esto era el mayor deseo que tenía desde que soy uso de razón hasta ahorita. Gracias por todo y ahí nos vemos que tengo que ir a cocinar, si no la domadora me pega. Ándale, pues. Ándale, pues. Espéreme, perrilo. Pues ya ven, ya... Ya vimos aquí a la... A la pareja que... Que van a echar a... Van a echar a andar el... El asador pa... Un taquito aquí pa' los danzantes porque... Hace hambre. Y hace hambre. Y andamos en ayunas. ¿Ok? Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias. Y ya. 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 Ya. Y ya. 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 Y 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 ya. Y. Y ya. 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 Y también nos dejaron ahí dicho que no cobran, así es que no tengan pendiente a aquellos. Y que tengo la preocupación de que les vayan a cobrar nada, que cobran. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . ¿ ¿ ? ? . 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